Muy buenas amigos de los videojuegos, bienvenidos al canal. Soy QuietSnakeTheFirst y este es otro capítulo de Red Dead Redemption para Playstation 3. Y primero, antes de nada, quiero pediros un poco de disculpas porque se escucha bastante el ventilador de Playstation 3. Caravana mexicana. Porque aquí hace un calor que te mueres. Pues estamos en verano ahora mismo aquí, en Galicia, España. Hey, gringo, Mr. Ricketts, come on in, sit down and have yourself a drink. Sure. Say, any word of Javier Escuela? Ah, no, no yet. Say, why are you after him anyway? We're old friends. Who's kind of educated again? So, what is this, some kind of high school reunion sort of thing? Something like that. Well, you've killed people. You live the life. And I have. And I tried to stop. I mean, I don't know. I tried to go straight. I did. I left the gang after the gang left me. Left me to die after I'd been shot. They don't go crazy anyhow. Our old leader? A fellow you probably heard of. Anyway, he more or less lost his mind. Went and shot a bunch of people unfair like. I got shot in a robbery. They left me, and I left them. Well, that's how it goes. All right, you have me a woman. You got me a farm. Then I got me more trouble. Sure. I didn't see it to track down the men I used to run with. Track them? Kill them. Well, if you don't, someone else will. There's no escape. Look at me. I spent 25 years killing men. Look at me now. Sitting around here like some low-rent would-be messiah. We're relics. Come on, have yourself another break. Let's wallow in the cell of pity. Sounds like play. Your health. Mr. Ricketts. Mr. Ricketts. Thank the Lord I have found you, and you, Mr. Marston. Will you sit down? You all right? I'm well, sir. But Allende is sending more men to the death. Prisoners who have not been tried. A prominent writer Castilla, and a local official whose only crime was not putting the small holders on the street when they were late with taxes. Writers and government officials. For once, I agree with Allende. Some men need to be killed. Mr. Ricketts. I was just joking. Where are they? Out. Near Escalera. I'm sorry. Let's hang up ourselves, Pity and go shoot ourselves some bad guys. We'll be alright. Thank you. Both of you. Bien, vamos a ayudar Vamos a escalera A ayudar a Luisa Si no me equivoco Es su nombre Nuestro caballo Que lo he bautizado War Es el caballo de guerra Me lo han dado en esta partida Y me lo han dado también En el anterior partido que jugué en este juego Hace ya 4 años Y me lo han dado en esta partida Y me lo han dado en esta partida Bien, vamos a intentar no destrozar los carros Uno Dos Oh Qué rápido No sé cómo Pero lo he liado Bien, como os comentaba Ese caballo me lo han dado Pero no sé cómo se consigue Sé que hice algo para conseguirlo Pero no sé el qué No sé No lo recuerdo En ninguna de las dos partidas Me di cuenta cuando conseguí este caballo Vamos Esta es la nuestra Vamos a cambiar de arma Este es más fácil de manejar Vale, vale Ahí estamos Vamos a por el segundo ¿Verdad, no? Estoy sin munición, digo sin Dead Eye, sube al carro, ahí estamos. Lleva a los prisioneros a América. El camino es fácil. La ambientación del juego es excepcional, excepcional, menuda palabra. Está muy, muy bien, es muy buena, cuidado, vale, he fallado. Vale, vamos a hacerlo poco a poco. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a usar algo que tenemos aquí. Recarga la barra de Dead Eye. Allí hay algo rojo y creo que eso va a explotar. Sí, ha explotado. Lo rojo siempre explota. Bien, vamos un poco más lentamente. Aún hay alguien ahí abajo. Mucho mejor. Camino libre. Mi madre, pero estos caballos están famílicos. Vamos a beber. Lleva a la barra. Trabajé a la barra. Te soporto. Trabajé a la barra. Con stop. Trabajé a la barra. Trabajé a la barra. Tomas y... Trabajé a la barra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.